hola qué tal mis amigos sean ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar algo cortito quiero mostrarles cómo poder identificar un lavarropa cuando tiene problemas con el eje o cuando el rodamiento se rompió por ejemplo en este lavarropa que sería de la tapa frontal se puede observar cómo estoy moviendo el tambor es más se puede escuchar el ruido que hace cuando está chocando al fuelle es como la goma ya está rozando al tambor entonces si nosotros tenemos un lavarropa que ya está comenzando a hacer ruido este vídeo más que todo va dedicado para aquellas personas que o para las damas de casa para la gente que tiene alguna sospecha de que su lavarropa tiene algún problema porque puede ser uno porque ya comienza a meter ruido porque el lavarropa va queriendo caminar por sí y solo al momento de centrifugar más que todo entonces como se puede observar si nosotros tenemos la sospecha de que nuestro eje está está desgastado puede ser el problema de arrolemán con estas pruebas ya estamos 100% seguros de que es es el problema que tiene nuestro lavarropa y hay que hacerle un cambio de eje o cambio de arrolemán es simplemente les aconsejo una cosa cuando se hace un cambio de cuando ya tenemos este tipo de problema el mejor trabajo que se puede hacer es hacer un cambio completo de eje rodamiento y sus respectivos retén si nosotros queremos tener un trabajo garantizado y que nos va a durar como mínimo tres años tenemos que hacer el cambio de todo el kit completo y hacer un buen trabajo con todas las medidas que tiene que hacerse poner un buen pegamento fijarse que el alojamiento donde van encastrados los rodamientos no tengan un juego excesivo son esas las recomendaciones que yo les daría para hacer un buen trabajo sí porque vi que hay mucha gente que solamente cambia tal vez el retén y los rodamientos y lo colocan con el mismo eje y eso para mí no no va o sea va a trabajar medio año a lo mucho un año ni un año por ahí pero ya vamos a volver a tener el mismo problema y luego lo que uno quiere es hacer un buen trabajo tal vez por abaratar costos uno quiere economizar no quiere cambiar el eje por ahí o tal vez por qué sé yo cobrar menos pero estás dando menos calidad de trabajo yo creo que lo más aconsejable sería hacer un buen trabajo y cobrar lo que se tiene que cobrar pero bueno la decisión está en cada uno simplemente es un comentario o un consejo que les les brindo por parte mía y como se puede escuchar ahí él ya está centrifugando y el ruido va comenzando a sentirse más fuerte entonces yo lo voy a parar el lavarrofa para que no termine de arruinarse voy a comenzar a desarmar y bueno haré el trabajo que tenga que hacer voy a hacer el cambio de eje rodamiento igual si ustedes quieren ver cómo se hace un cambio de eje en el canal van a encontrar muchos de estos vídeos que nosotros hacemos tranquilamente lo pueden buscar con el nombre de cómo desarmar un lavarropa o cambio de eje de lavarropa están con esos títulos tenemos varios vídeos de diferentes modelos de lavarropa donde ustedes pueden ver cómo hacer el trabajo paso a paso acá ya tengo desarmado el tambor como se puede ver los rodamientos estaban bien el eje también estaba bien lo que sí estaba mal era la estrella miren cómo se terminó rompiendo no se olviden regalarme un me gusta será hasta un próximo vídeo chau chau chau